¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Movir de cara al sol! ¡Embuñando un predal y con las escuelas puestas! ¡La Palomita! ¡Niños! ¡En la sierra! ¡Los Quinetes! ¡De la motosierra del Distrito Federal! ¡Misa de cuerpo presente! ¡Están rezando en la iglesia! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sí señor! ¡Ya están aquí los niños de la sierra! ¡Eso! Bueno mis amigos, reciban un saludo directamente de allá del 88.7 de la Mechalena allá en la zona metropolitana de Toluca su amigo y servidor Bueno de Charmas pasamos un programa de Jalipeo y bueno pues vamos a conducir hoy este gran agarrón ¡Sí señor! ¡Venga Rancho el 3 de los hermanos Hernández! ¡Venganse todo el equipo, todo el equipo de trabajo! ¡Venganse! ¡Venganse mi compa Turi! ¡Venganse todo el equipo de Rancho el 3 de los hermanos Hernández! ¡Sí señor! ¡Venganse! ¡Venganse por ahí el compa Turi y todo el equipo de Rancho el 3! ¡Sí señor Rancho el 3! ¡Los tres hermanos claro que sí! ¡Por eso Rancho el 3! ¡Claro que sí! ¡Y bueno échale los aplausos ya! ¡Eso! ¡Échenles el aplauso! ¡Échenles el aplauso a Rancho el 3! ¡Haciendo historia en plaza! ¡Donde separan! ¡Dejan historia! ¡Dejan y peor ranchero mis amigos! Próximamente tendrá fechas allá en el estado de Oaxaca en el estado de Puebla, Guerrero y bueno pues allá anda esta galadería mis amigos Rancho el 3 de los hermanos Hernández de allá de Chalma ¡Sí señor! ¡Y bueno! ¡Venganse! ¡Vamos a hacernos de este lado! ¡Vamos a hacer el aplauso! ¡Quiero saludar al compa Costeño! ¡Alipillero de Corazón! ¡Una de las cámaras que también trabaja a nivel nacional! ¡Gracias! ¡Alipillero de Corazón aquí en su parrocal! ¡Y después todo México! ¡Gracias mi hermano Costeño! ¡Allá en el maldito! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer el saludo de este saludo día! ¡Venga sí señor! ¡Dale puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Que la monta le he dado por buena! ¡Amén! ¡Que venga la diana! ¡Que venga el aplauso! ¡Arrancamos el carité! ¡Sí señor 3! ¡Sí señor 3! ¡Sí señor 3! Y bueno pues voy a buscar un lugar para poder narrarlo Y bueno pues vamos a ver lo que dice el viento por donar el aire Ahora sí, ahora sí a darles el viento por que le viene el peiné Y bueno entonces Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 de corazón, para mi gente para mi gente por ahí de Guerrero, mi buen amigo costeño de allá, de Guerrero de corazón, aquí en el Tito Zupaguacán, su amigo para toda la gente que le gusta el jeniterrechero, sí señor a nivel nacional, la cámara que traspasa fronteras, sí señor gracias eso, échale la pongo porque falta el último todo, falta el último todo vamos a ver vamos a ver el link en fin, quieta, de Guerrero se desespera listo y preparado listo y preparado se acomoda, se prepara ahí está va a llegar a la impiedad luna va a llegar a la impiedad luna, sí señor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver le ché listo y prepara listo y prepara 6 señor listo y prepara listo y prepara por favor la la x la 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 Gracias por ver el video.